Cientos de camioneros se encuentran atrapados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua desde el viernes pasado y que hacen una fila de hasta 24 kilómetros en el lado nicaragüense. Varios camioneros se encuentran varados en el puesto fronterizo Peñas Blancas luego de que Costa Rica decidiera restringir la entrada y circulación de transportistas extranjeros al territorio costarricense para evitar posibles focos de contagio del COVID-19. El guatemalteco Milton Fajardo. El paso de esos camiones se mantiene bloqueado luego de que Costa Rica evitara el ingreso a su país de 50 transportistas de carga que dieron positivo en la prueba de COVID-19. La mayoría en la frontera con Nicaragua desde el pasado 8 de mayo. Además que hay 11 conductores nicaragüenses con coronavirus a los que Nicaragua les prohibió el reingreso y están recibiendo atención médica en Costa Rica. Los camioneros centroamericanos tienen claro el peligro del coronavirus y saben que son uno de los sectores más vulnerables al contagio. Los camioneros en las que están recibiendo el peligro del COVID-19. Los camioneros no son. Los camioneros no son. Gracias.